Desde que tú viste a mi vida me siento lleno de amor, muy feliz y contento caminar en tus caminos por siempre y con Jesús yo viviré eternamente Cristo, enséñame a amarte, Cristo, quiero buscarte Cristo, quiero entregarte mi vida Oh, sí, mi Cristo, enséñame a amarte Cristo, quiero buscarte, Cristo, quiero entregarte mi vida Todos los días tu presencia me guía Tú eres mi luz, Jesús de noche y de día Gracias, Señor, con mi corazón quiero darte Y en esta canción, con todo mi ser, alabarte Cristo, enséñame a amarte, Cristo, quiero buscarte Cristo, quiero entregarte mi vida Oh, sí, mi Cristo, enséñame a amarte Cristo, quiero buscarte Cristo, quiero entregarte mi vida Oh, 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 ohús Cristo, enséñame a amarte, Cristo, quiero buscarte Cristo, quiero entregarte mi vida Cristo, enséñame a amarte Cristo, quiero buscarte Cristo, quiero entregarte mi vida Cristo, enséñame a amarte Cristo, quiero buscarte Cristo, quiero entregarte mi vida Cristo, enséñame a amarte Cristo, quiero buscarte Cristo, quiero entregarte mi vida